Y no, se acabó, no, no, y no, se acabó, no, no, y no, vamos a permitirlo Si sigues te va a doler Cállate la boca bebé Hola bebé, hola bebé, hola, hola bebé Cálmate vampira Oye que pena 6-10 minutos Qué vergüenza, qué inestabilidad, qué impuntualidad Acá estamos, buenos días, no se preocupen, ya, respiren, vamos Calma pueblo Claro, porque la gente dice, ¿dónde están? ¿dónde están? Ahí estamos, pero hay mucha inseguridad, Verónica, la gente se preocupa La gente dice, ¿será que los entucaron llegando a la emisora? La gente piensa que estamos enfermos los tres La gente piensa, un día, mira, y esto se lo voy a decir a Venezuela Un día nos vamos a enfermar los tres y ese día Vamos a estar en Margarita No, pero tú sabes, ese día vamos a estar en Margarita O en una piscina por aquí en Caracas O alguna cuestión No, tú sabes que cuando uno se enferma en la radio Le voy a contar esto a Venezuela Uno agarra y manda un mensaje, mira, estoy enfermo, bueno, no voy Y los otros dos están obligados ahí No, José normalmente manda el mensaje sin decir el no voy Él solo dice que está enfermo Pero ya ahora sube Y José, es que más ha faltado por mi enfermedad Yo soy enfermizo Es que tú eres, yo te veo a ti vomitido No, 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 yo soy el pequeño Timmy Pero es ojo, él ha venido enfermo también Todos han venido enfermo No, claro, bueno, porque si no vengo enfermo, entonces no vengo nunca Porque cada rato me enfermo, porque es una realidad Pero tú sabes que cuando yo era niño, mi mamá decía, ¿pero qué es lo que te pasa? Entonces me curaban de la fiebre Y al día siguiente, mamá, tengo fiebre Tú lo que no quieres ir para el colegio Termómetro, fiebre efectivamente Bueno, el niño vino con defectos No, el sistema inmunológico débil Yo creo que hay que ponerte unas tropas, ¿verdad? Zamoranas Oye, unas tropas al cuero Para que comandes a tu sistema inmunológico Bueno, son el tipo Y eso sí, te voy a decir una cosa Yo soy el tipo que entrenó su sistema inmune Que es una cosa que yo no sé por qué no funciona Porque yo toda la vida he tomado agua de chorro Así que debo tener unos anticuerpos bien He comido las oreos del piso cuando era niño que se caía José, no quiero que vuelvas a tomar agua de chorro La regla de los cinco segundos Se cayó una oreos Si pasa menos de cinco segundos Dale Pues lo agarraba de ocho segundos Yo sí agarro todo Jugaste con tierra, tragaste tierra Jugué con tierra, tragué tierra Yo fumé colilla de piso Oye, yo fumé colilla de piso Bueno, de hecho, esa es la fuerza que nos une Calma, pueblo Haber fumado colilla de piso La colilla de piso De verdad, José Y martillé también Martillé Cuando era un hombre que no cuidaba mi salud Tú sabes que el otro día martillé un cigarro Y ya yo dejé de fumar Pero estaba en la calle Y estaba esperando Muy mal Muy mal Y vi un señor fumando Y estaba fumando tan divino Que dije Déjame acordarme para ver si de verdad me dolo Y le dije Señor, tú tienes un cigarro que me regale Entonces me dijo No tengo Pero tengo Pero te puedo un jalón Que fue lo más loco Que era lo que tú querías Y yo le dije Justamente eso es lo que quiero Y le di el jalón Y me supo Pero va O sea Qué loco que eres capaz Terrible Te pujaste un jalón de un cigarro Vamos a analizar Quién era el señor Era un señor en los palos grandes Un señor calvo Con bigote Clase media alta pujante Y bueno Que no es lo mismo que un señor clase media pujando O sea No se preocupen Por favor Que por cierto Hablando del señor clase media pujante Tengo un cuento que les quería contar desde ayer Fíjate lo que Porque el venezolano A pesar de lo deteriorado que está el país El venezolano sigue siendo una persona buena Y el tío de mi novia Fíjate Él lo conoce Mira cada vez que llega a su casa Él está entrenado como los perros de Pavlov Le dan ganas de Bueno De hacer pipí pues Y él hace pipí en un caucho Hacía pipí en un caucho Del carro del vecino Imagínate esta situación Entonces un día el vecino Eso está muy mal Lo hizo como tres veces ¿Verdad? Lo hizo como tres veces Porque no aguantaba En diferentes oportunidades Y un día el vecino Le dijo Mire vecino Usted no sabe quién está haciendo pipí en los cauchos ¿El vecino militar? No No, no, no El vecino El vecino El vecino de él El vecino Es como que tú llegaras a tu A tu conjunto residencial Y haces pipí en el caucho Del carro del vecino Y el vecino te dice Mira Vale Verónica Tú no sabes quién está haciendo pipí Porque no hace pipí del lado del piloto O sea yo no me doy cuenta Porque lo veo Porque es del otro lado Yo me doy cuenta Es por el olor Imagínate tú Le hace pipí a los cauchos del carro Le ha hecho tres veces Pero ese señor es un salvaje No, pero se estaba haciendo pipí Entonces cuando le reclaman esto El tío agarra y dice Llegó otro día con ganas de hacer pipí Y no se aguantó E hizo pipí una cuarta vez Pero le dio tantos remordimientos Que buscó una botella de agua en su casa Y limpió el caucho Limpió el caucho Y subió Entonces Pero no entiendo esas ganas locas Que no puedes aguantarte Y caminar 20 metros Lo que no entiendo Es que no puede hacer pipí En otro lugar Que no sea el carro del vecino Exacto Porque hay otros carros Hay otro vecino Porque hay otros carros ¿Por qué no los va turnando? Bueno, pero Claro, pero capaz es el que queda escondido Es el que queda escondido Es el que queda escondido Pero lo importante Es que si usted no aguanta Y hace eso Vaya a su casa Busque su litrico de agua Limpie su caucho Y no pasa nada Es la belleza del venezolano Es la maldad La maldad Y la corrección De la maldad Me parece un buen O sea, porque Ya que cometemos tantos errores Los seres humanos Bueno, por lo menos Resolverlo Solucionarlo Me parece horrible Yo no he tenido la oportunidad De hacerle esa maldad A un mambecito La dicha No, yo tampoco ¿Tú sabes qué? Yo me he escondido Atrás de carros Pero Cada uno va a decir Una maldad vandálica Que haya hecho De cuando era joven Ok Yo tengo una Vamos a comenzar Vamos a comenzar con Verónica Verónica Ura La primera Bueno, yo Esto lo hacía No una vez Sino lo hacía Todo el tiempo A ver Por donde yo vivo Antes de llegar a mi casa Hay unos edificios Donde los violantes Ponen unos conos Para que la gente No se estacione ahí Ah, sí Eres de esas No, entonces Nuestra diversión Cuando salíamos de Farra Era cuando volvíamos a casa Envolver la alfombra del carro En forma de bate Uno se salía Por la ventana del carro Y pasábamos Y tumbábamos Todos los coros Pero una tremendurita No pasa No, está bien Ay, pero cocha La vida Tiene que salir Recoger Bueno, si se despierta Agarra un poco de aire Que está bien Pero la adrenalina Que está dentro del carro Muy mal Muy mal Ahora Manuel Manuel tiene una Yo tenía la costumbre Como vivo en un piso 12 ¿Verdad? De inflar los globos de fiesta De agua en carnaval Oye Los grandes Los grandes Yo puedo desmayar una vieja Manuel Yo no hacía eso Yo no le lanzaba a la gente Porque justo en la En la ventana de mi cuarto Abajo hay un árbol Imagínate Pero 12 pisos Ah, para regarlo Entonces, ¿qué pasa? Yo lanzaba el globo gigante Y cuando pegaba del árbol Chico, caía una regadera Que bañaba además a grupos Era una delicia Oye Porque podía al mandarme En una sola bomba Mojaba un grupo de 7 personas Oye, era una delicia Pero en una época Bueno, eso lo hice un montón No, no, no Dónde veces Quitaron el árbol Y han parado abajo Un carro que era como Un celica rojo Es una cosa esa Que en el momento Se veía increíble Y el diablo me tentó Oye, no me hagas eso Pero tú, espérate Mira, la cosa fue así Pero tú viste el carro Tú viste el carro No, no Esto fue un niño malo Niño malo Niño malo Lancé el agro No, no pensé Que el carro es bonito Pensé en que Debe ser buenísimo Como va a sonar Y fue así, mira Vétele aquí Señor Sebaja Nunca voy a olvidar Que sacó un trapo Y le estaba como secando El exceso Oye, qué desgraciado El exceso del rocío ¿Sabes qué desgraciado? Ajá Y espero que sea Les imagino Y digo Para que no le vaya a caer a él Porque puede ser peligroso Porque es lo consciente Del venezolano O sea, tengo un límite Lo consciente del venezolano Entonces lanzo el globo Además sacarlo Porque tengo rejas Esto es pecho de paloma En los cuartos Oye, no hables de mí así No, no, no Disculpa La reja La reja La reja mecha de paloma Entonces el globo Nunca había Lo aplastaste Había que aplastarlo Con cuidado Como gorda Escapando de la cárcel Totalmente Ok, ok Como gorda Un poco aceitada Porque se levantaba De la bomba Y iba a bañar la casa Exacto Entonces logro sacarla La balanceo Hizo así ¡Bum! Y se escucha ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? El hombre ha pegado Un perrido Como de señora Pero le abollaste el techo Yo me escondí Y sentía que me estaban viendo Francotiradores de enfrente Me quedé tirado en el suelo Así ¿Cuántos años tenías? Once Oye, bueno Yo tengo una La he hecho rápido La he hecho rápido Me arrepiento Le pido disculpas Señor del Célica Rojo Discúlpeme Yo sé que usted en esa Venezuela Pudo quitarle la boya al carro ¡Qué feo! Fíjate esto Ni siquiera es un acto vandálico Fue curiosidad Justamente Fue con un cigarro Mi abuelo fumaba Y tomaba la siesta En su cama Pues así Parecía un muerto Qué buen nombre Fue una caña La siesta La siesta Déjame tomar la siesta La siesta, sí Y entonces tenía Una caja de cigarros En el bolsillo Y yo tenía cinco años Y agarro Y le saco Ah, tu abuelo Mi abuelo Dormido Delincuente Y yo agarro Y le saco un cigarro De la caja En la cocina de gas De mi abuela Prendo el cigarro Y entonces agarro El baby brujo Lo apague en una mata ¿Verdad? Y me fui Llega mi abuela Y dice ¿Quién apagó esta colilla Aquí, Orángel? Que era mi abuelo Mi abuelo Y dice Yo no fui ¿El de los dos del signo? Claro, pero Mi abuelo Era como Orángel Y yo dije Además Que había sido Maritza La mujer de servicio Ay, qué feo La regañaron horrible Por tu culpa Pero ella decía No Y ella tenía Apenas 18 años Y de repente Estaba llorando ¿No? Josie Nunca dijiste la verdad Y yo no decía nada Y en la noche Le dije a mi mamá Mamá, yo fui El de la colilla Cigarro Y me dijo Yo siempre lo supe Cachetada Y también me lo merecía A los 5 años Bueno, pero bueno Pero fumé un cigarro Y además Dio una mentira Sobre una mujer O sea, hay que ponerle Parado al niño Y la mujer se enteró Y le pidieron disculpas Ella, mi mamá Me mandó a pedirle disculpas Que además fue incoherentísimo Porque la despertó Como a las 2 de la mañana Para que yo le pidiera disculpas Y yo todo dormí Y dije, discúlpame Una cosa rara Era como un niño raro Era como el mini patrino El mini patrino Le pedí disculpas Y el siguiente día chévere Esa mía Cuando tú faltaste La de la Pepe Patilla Y la que te quitó la virginia No, no me quitó la virginia Con esa misma Le comí una Pepe Patilla Me estaba comiendo una patilla Escondido Le conté Y ella del ataque de risa Tenía la patilla en la boca Y del ataque de risa Le salió una pepa por la nariz Que es una cosa Yo nunca había visto algo así Ya va Yo de ataques de risa Y no te ahogas No, sale la tira No, bueno, nada Oye, me dio una angustia ¿Por qué te dio una angustia? No, me dio una angustia Porque imagínate Si está todavía Entre la garganta Y la nariz está ahogado No, la sacas No, vale Tú puedes respirar La saca Y la vuelves para el plato Y para adentro otra vez Miren, hoy descubrí algo horrible Me levanté Muy temprano Estaba acá en Caracas Amaneció lloviendo Entonces yo me levanto Y veo una sombra Que está justo enfrente De la puerta Entre mi cuarto y el baño Oye Busco mi celular Pariendo la linterna Era lo que yo efectivamente Sospechaba Una cucaracha No Gracias a Dios La cucaracha Estaba patas arriba Qué clase de sombra Qué sombra Que genera sombra No, bueno No era la sombra Era la cucaracha Exacto Entonces cuando la veo Está patas arriba Y digo Yo no la maté Pero está muerta Está muerta Brinco Porque no le puedo pasar Ni cerca Busco el baigón Si baigón Quieres Yo soy una experta Y una usuaria frecuente Le echo No se mueve Justo Anita Que es la señora Que trabaja en mi casa Está aguantando la respiración La bicha Yo le digo Anita Tú le tienes miedo A las cucarachas muertas No, para nada Le digo Me puedes ayudar A sacar esa del cuarto Porque no me está dejando Vivir en paz Ella va Y yo le digo Déjame buscarte una palita Y cuando llega Está Anita Con un papel toalé Agarrando la bicha A la mano pelada Y me dice No está muerta Y le empieza O sea Solo la separaba La mano Del papel toalé Y le daba Entonces yo le dije Anita Pero yo le eché Baigón Ella estaba muerta Me dijo No, tú sabes Que ya se hacen las muertas Para después escaparse Son unas bichitas ¿Sabes qué siento? Que el San Fernando de Apul Nos está escuchando Y dice Y que Pero Exacto Ya va Las cucarachas se hacen las muertas Sí No, el San Fernando de Apul Y se no entiende Esta gente que intenta Matar una cucaracha Con un baigón La cucaracha se mata Consuela No, no, no Yo me paralizo Ante la O sea Este animal es gigante A mí la cucaracha Me da mucho asco Sobre todo cuando Hay una cuestión Una mala maña Que tenían las cucarachas De cuando yo vivía De la Cuarta República Las voladoras En la Cuarta Había cucarachas voladoras Es verdad El chavismo El chavismo ha ayudado Y la chiripita verde ¿No te acuerdo? Es verdad Había una chiripita verde El chavismo acabó con todo Con la chiripita verde Bueno, tú sabes lo que me da asco Cuando En mi casa Cuando yo vivía con mi papá Mi mamá hubo no sé qué pasó Que se montaba las cucarachas Por el desagüe de la ducha Mientras uno se estaba bañando Entonces claro Yo la agarraba Y ponía el agua máximo caliente Para que se zancocharan Esas bichas Y entonces se le salían Unas paticas Entonces quedaba de repente Un pelo pegado en la cerámica Y una pata de cucaracha La peor escena del mundo Me voy a morir Dañaste el inicio del programa Dañaste todo O sea, una cosa Qué asco de imagen O sea, tú sabes lo que es Estarte bañando Un abón con un pelo Oye, un abón con una pata de cucaracha Falta Lo único que falta Este cero es una pasa, ¿vale? Para que sea la más desagradable del mundo Pelo, pata de cucaracha y pasa Un pedacito de jamón O sea, de jamón de cachito Oye, no, no, no No, una conchita de pimentón Ok Vamos a terminar de presentar este programa Es lo mejor Hay que salvarlo Hay que sanitarlo Oye, lo siento Yo solo quería hablar Que las cucarachas se hacían la muerta Arroba Calma Pueblo Omega Eso somos nosotros Arroba José Reguzmán Arroba Lavero Gómez Arroba Manuel Silvache Los acompañaremos con un gustazo Hasta casi las nueve de la mañana Y también con sueño Y a todos los familiares de esa cucaracha Y bueno Bueno, la lamento mucho Paja su alma Amén Escuchamos música Ya regresamos con más de Calma Pueblo Aquí en La Mega Esto es Nicki Minaj ¿Con quién? Con Ariana Grande Suénalo Una chiquitica La otra grandota No me gustan El antídoto para la Calma